Los prometidos anuncios económicos que realizaría el régimen chavista a principios de este año se darán a conocer cuando Nicolás Maduro regrese al país de su gira por Asia. Así lo anunció el vicepresidente para el área económica y finanzas, Rodolfo Marco Torres. Y mientras Nicolás Maduro busca apoyo económico en China, ante la caída del precio del barril de petróleo, en Caracas se registró un enfrentamiento entre clientes en un almacén que buscaban adquirir detergente. Detergente, uno de los muchos productos que escasea. Mientras Maduro en China buscaba auxilio económico del gigante asiático, los venezolanos continúan esperando por las nuevas medidas económicas, que la oposición teme que sea otra nueva devaluación. Desde Pekín, el vicepresidente venezolano para el área económica y las finanzas, Rodolfo Marco Torres, aseguró que las modificaciones del sistema de cambio de divisas en el país se darán cuando Maduro regrese a Caracas. En Venezuela, rige un estricto control cambiario desde hace más de una década, que no permite a los venezolanos ni a las empresas privadas obtener moneda extranjera libremente. El país, que se encuentra en recesión técnica tras los datos de caída del Producto Interno Bruto de los tres primeros trimestres de 2014, que entregó el Banco Central de Venezuela, a la que suma una inflación anual de 63,6%. Entre tanto, la desesperación de los venezolanos sigue generando altercados en varios supermercados para poder obtener los productos básicos. Esto ocurrió el martes en una cadena de mayoristas en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda. Se formó una batalla para conseguir detergente. Las personas se encontraban desde temprano haciendo fila para comprar el producto. Cuando ya se iba acabando, los ciudadanos se desesperaron por adquirir lo que quedaba. Desde hace meses, se ha ido agudizando la escasez de productos de primera necesidad. Los venezolanos deben hacer largas colas para poder conseguir los rubros básicos. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, el promedio de escasez del 2014 fue de 28,6%.